¿Qué tal amigos de su canal El Salvador en el Campo? Sean bienvenidos. Estamos en otro video acá para compartir con todos ustedes. Y aquí queriendo aclarar algunas cositas de un video que subimos hace unos días, que creo que generó unos, no voy a decir malentendidos solo, vamos a aclararlo porque no se hizo con ninguna mala intención. Y para ir de una vez al grano, es un video que subimos de Don Giovanni Sorto, pero era un archivo, es decir, un video ya viejito. Y era la idea, no era en sí promover el ganado, que también, ¿verdad? Y Don Giovanni siempre tiene muy buena línea, ya le vamos a mostrar los más recientitos. Pero la idea era que poder escuchar las buenas explicaciones que da ahí Don Giovanni, porque él da muy, muy buenas explicaciones. Y esa era la intención de ese video, que ustedes vieran lo que él explica ahí. Entonces, la confusión que se creó es que muchos incluso le llamaron a Don Giovanni preguntándole por ese, por los ejemplares que ahí se miraban. Y también Don Giovanni se comunicó con nosotros y nos dice, ¿qué pasó aquí, verdad? Entonces, vía bien el poder aclarar que no era con la intención de promoverlo, ni molestar, ni mucho menos ser deshonesto, sino que siempre nos ha parecido que Don Giovanni tiene muy claro cómo explica muchas cosas. Es muy fluido para explicar y a ustedes les gustan las explicaciones que él da. Y vimos a bien que ponerlas nuevamente pensando que hay muchos que no han oído alguna de esas, porque los videos de repente se van diluyendo. Pero nos alegra que muchos de ustedes lo recuerden, porque quizá más de un año de ese video, o un año. Y vi que aún estaba en la memoria colectiva de ustedes, y eso pues de alguna manera también nos alegra. Pero quería aclarar eso, ¿verdad? Respecto a ese video, porque sí generó, no sé si llamarle polémica, porque no, no era eso. Ya... Vamos a ver cuándo fue que subí ese video. Lo estoy buscando acá. Lo estoy buscando... Ajá, aquí está Guir, Guirolando. En ganadería GS le puse. Y por supuesto, muchos que nos empezaron ahí a comentar, vieron ese detalle. Aquí lo estoy viendo yo ahorita. Y vamos a ver lo que nos comentaron algunos. Por ejemplo, aquí un amigo que se llama José Verdugo, de San Francisco, California, a quien saludamos. Nos pedía, ¿verdad? Que pusiéramos algo del rancho GS. Algo más calientito. Aunque, solo debo aclarar algo. La línea que don Giovanni maneja, pues siempre son de esas que ustedes ven en el video. Claro que no serían algunos, porque algunos incluso nos dijeron, miren, yo ya... Esa que sale en el video, hasta yo ya la compré. Yo la tengo aquí en mi rancho. Ya no está en Giovanni. Ya no... Ya no se promueva, ¿verdad? Pero la idea era esa. Las explicaciones que he dado en Giovanni Sorto, a quien también le pedimos disculpas ahí por él. Porque muchos le llamaron y probablemente ahí también él se... Él se habrá asustado. ¿Y qué está pasando? Tanto así que nos preguntó, ¿verdad? Pero sí ya vamos a tener material calientito que le vamos a mostrar a todos ustedes. Y lo vamos a aclarar que es material nuevo. Cuando sea así, cuando sea archivo, vamos a tratar también de dejar dicho que son explicaciones. Igualmente en ese video comentó la familia Bermúdez y nos saluda, según entiendo, desde Costa Rica. Y sí, ahí precisamente Gustavo Recino nos reclamó. Nos pone más que me alegraron cuando vi donde grababan, pero es viejo, hace un año. De hecho, ese toro sardo negro es mío. Lo tengo hermoso. En este video lo vi. Pero los invito a subir videos y nos manda saludar Gustavo Recinos, al cual ya le respondimos ahí también que tiene toda la razón. No vamos a mentir. Y también nos satisface saber que logramos el cometido. Porque, por ejemplo, José Cruz camina solo, pone precisamente eso. Excelente explicación de Giovanni. ¿Qué era lo que realmente buscábamos? ¿Qué es lo que digo? Nos faltó aclarar. A Rigo Godínez, ahí que nos preguntó por los precios. A Julio Ochoa. A Ramón Quintero desde Boston, Massachusetts. Julio Ochoa. David Silva. Y también José Hernández, que se ve que nos ha seguido, ya que es otro de los que vio que este video es del año pasado. Y sí, lo lamentamos. Y si nos está viendo don José, pues también le pedimos las dispensas del caso. Lo mismo para el tocayo Ricardo Córdoba. De hecho, nos pone ahí que, sí, nos pone que no son esto. Sería un dato falso. Entonces, nada más voy a aclarar eso de que no era con esa intención, sino más bien las explicaciones que él da. De hecho, este video que estoy haciendo es de archivo. Aprovechando archivo que tengo, ahí material que tengo, lo que estoy haciendo es anulándole la voz original y poniendo encima esta que estoy haciendo, para que se sepa que es, si es de archivo, no es material o no está a la venta. Por lo menos no actualmente, ya vamos a subir lo que está actualmente, sino que sólo para hacer esta aclaratoria. Pero voy a recalcar lo siguiente, que aún lo que ustedes vieron en aquel video y en este, son, esa es la línea que, con la que trabaja don Giovanni Sorto, con el Guir, Guirolando. Él tiene doble propósito, también es especialista en animales para carne. Y ahí tiene él, muy, muy buen ganado disponible y ahí pueden hacer trato siempre con él, llamándole directamente, preguntando el teléfono de nosotros, porque es uno de los que ha confiado en nosotros y tenemos que devolver esa confianza también. Así es que, yo sé que ustedes tienen gran corazón y me van a saber comprender, pero ya ven ahí, vamos a hacer este material para aclarar ese concepto a todos ustedes. Y si son seguidores de este canal, también recordarán que este ya lo pasamos en un momento. Vamos a ver, vamos a hacer otro truquito mejor, fíjense. Vamos a ver si logramos captar el audio de los videos de don Giovanni. Nos interesan algunas explicaciones puntuales e irlas poniendo así para que ustedes la oigan o tal vez yo me aprendo algunos de esos conceptos y se los digo para no confundir. Así es que, amigos, eso era lo que queríamos aclarar y esperamos de verdad, de verdad que nos disculpen por eso. Solo queremos decirles que quizás siempre lo hagamos, pero vamos a aclarar. Tal vez no en el título, pero sí en la narración al inicio, en la introducción, de que es un video de archivo, para que así nadie se haga falsas ilusiones o se cree expectativas. Dicho esto, pues les agradecemos que nos vean, siempre su sintonía, suscríbanse si aún no lo han hecho, compártanlo y cualquier cosa, pues ahí estamos a la orden. De mi parte, pues pido una disculpa. Y a nombre de Cristian y a nombre mío, nada más les digo que sigan en sintonía de más videos de su canal El Salvador en el Campo, que vamos a seguir subiendo material del que a ustedes les agrada. Por hoy aquí lo dejamos y nos vemos hasta la próxima.